¿Saben de la novela El Hijo de Ángela María? Para los entendidos en esta materia, se le considera la novela de mayor trascendencia en la historia de la televisión puertorriqueña. El Hijo de Ángela María se transmitió de marzo a octubre de 1973. Es decir, hace exactamente 30 años iba al aire de lunes a viernes a las 1 y 30 de la tarde a través de Telemundo. El elenco de la novela lo componían Enmar Rosa Vincente, Ángela María, Rolando Barral, Jorge Boscan, mi compañera de Cultura Viva, Johanna Rosalí, Marisela, Luis Daniel Rivera, Horacio, Monamarty, Panchita, Sharon Riley, Alicia, Benjamín Morales, Matías y Miguel Ángel Suárez, Felipe. A la novela se le agregó el personaje de Chanita. La idea surgió de la productora ejecutiva Esther Palés. Él mismo lo interpretó magistralmente Ángela Meyer. Pegó tanto que luego tuvo un espacio en el show de las 12. y grabó un disco para que una telenovela alcance el éxito que el hijo de Ángela María alcanzó. Además de ese extraordinario talento que les mencioné, se necesita un buen libretista, como lo fue Enrique Jarnés, un director de excelencia del calibre de Raúl Nacer y un productor ejecutivo con experiencia en estos menesteres de la talla de Esther Palés. De inmediato esta novela se colocó entre los programas más vistos en Puerto Rico. Miren cómo fue la cosa. Que a Telemundo se le ocurrió regalarle al público televidente unas tablillas con su logo para la parte delantera de sus carros. Durante dos días anunciaron que el elenco de la novela estaría repartiendo las tablillas. Se calculó en más de 25.000 las personas que acudieron a buscarlas con tal de ver y tocar a sus ídolos. El tapón que se formó en la avenida Roosevelt fue inmenso. También se podía medir su éxito por la gente que se remolinaba en las tiendas por departamentos en las cuales vendían televisores a ver el capítulo del día. Qué pena que se me acabó el tiempo. Bueno, pero ustedes sigan disfrutando de Cultura Viva.